Pero si voy a olvidarte, te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga que se toma para las penas Cuando está recién herido y el alcohol no ayuda Olvidarme de ella, olvidarme de ella Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras y el alcohol no ayuda Olvidarme de ella, olvidarme de ella Gracias por ver el video